que gusto saludarles amigos estamos ya en lunes 14 de junio y es el salmo número 97 aclamemos con júbilo al señor cantemos al señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria el señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia una vez más ha demostrado dios su amor y su lealtad hacia israel la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al señor aclamemos con júbilo al señor cómo podemos hacerlo cómo podemos aclamarlo con nuestra vida con nuestro buen testimonio nuestros actos y nuestros hechos proclaman y aclaman la verdad y la grandeza de dios su amor su ternura y misericordia cantemos al señor un canto nuevo es la capacidad siempre de cantar de proclamar y de alegrarnos en el señor que siempre bendice en el señor que siempre acompaña en el señor que siempre ilumina y por eso hay que aclamarlo con júbilo cuántas veces mostramos nuestra fe con timidez con pena con mucho silencio y de una manera reservada en cambio aquí el salmista dice con júbilo hay que hacerlo con alegría hay que mostrar de una manera descarada de una manera evidente de una manera ostensible nuestra opción por dios nuestra decisión por el señor no nos avergoncemos de nuestra oración en público de mostrar nuestra fe a los demás que sepan cuáles son nuestras raíces raíces realmente cristianas católicas apegadas a este dios a quien quiero aclamar con todo júbilo televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks públicos CC por Antarctica Films Argentina